En el punto ciego, columna de opinión de José Félix Lafaurie, vencido el plazo del 3 de agosto para renovar una vez más el cese al fuego con el ILN, el proceso está congelado desde el séptimo ciclo de Caracas en el mes de mayo, cuando ese grupo ilegal acusó al gobierno de perfidia y de romper la bilateralidad de los diálogos al negociar con el frente disidente, Comuneros del Sur, en Nariño. Ante la crisis, diferentes sectores han exhortado a la mesa de negociaciones a lograr una reunión extraordinaria, pero son muchos los pendientes para acordar una prórroga que no sea más que una claudicación gubernamental. Primero, ante la situación interna de Venezuela, uno de los países garantes, lo aconsejable es esperar a que haya claridad sobre su situación política. Segundo, el VI Congreso del ILN se realizó en junio y se esperaban sus pronunciamientos para superar la crisis, pero no dio luz alguna. Más allá de la retórica, voluntad de paz, de siempre, acompañada de los mismos cuestionamientos y la ratificación de la continuidad de la lucha armada, guardó silencio sobre el secuestro, las extorsiones, los hostigamientos a la población y la violación de los DDHH en las regiones donde ejercen control territorial para proteger rentas ilícitas. Tercero, también está congelado el mecanismo de monitoreo y verificación, sin el cual el cese al fuego es una burla, pues el ILN lo ha saboteado desde octubre de 2023 y hoy son cientos los casos de incumplimiento sin evaluar y sin pronunciamiento de la misión de la ONU, su vocero oficial. Cuarto, en los territorios, la condición de cese al fuego no se compadece con la realidad. Sigue pendiente la situación de los secuestros en Arauca y la eventual responsabilidad del ILN en el cierre de la extractora de aceite de palma en el Catatumbo, que compromete miles de empleos, como se evidenció en una marcha anti-U, una región que lucha por sacudirse del narcotráfico. La pregunta es, ¿en un escenario de suspensión de negociaciones y cese al fuego, qué hará el IL en el 4 de agosto? ¿Escalará la violencia? ¿Es eso lo que buscan? Las FFAA están advertidas de la lógica del terror con la que pretenden ablandar al gobierno. Tantos pendientes dejan al proceso en un punto ciego, así se lo manifesté al presidente para que considere una eventual suspensión por parte del gobierno, no impuesta por el ILN, hasta aclarar los obstáculos a las negociaciones. Mi gran preocupación, existe una dicotomía entre la actitud de los negociadores del ILN, con disposición de diálogo en medio de grandes diferencias, y los pronunciamientos de su VI Congreso, duros, belicistas y totalmente múos sobre los compromisos que la mesa y el país esperan para lograr las transformaciones que lo conduzcan a la paz, con cual ILN estamos negociando para salir del punto ciego.